Música Yo creo que hay que tomarse muy en serio lo que uno quiere hacer. Creo que hay que tomarse muy en serio a los amigos, a los amores, pero creo que a uno mismo no hay que tomárselo muy en serio. Música Yo creo que las cosas que te tienen que hacer feliz, has de llegar solo, es como el enamoramiento, uno no decide enamorarse, de repente te enamoras y a los libros llegas a los libros un poco de la misma forma. Música Hay que tener claro que leer puede dar mucho placer y que te puede rescatar de momentos jodidos y complicados. ¿Ya está? Sí, ¿estás bien? Me ha encantado, muchas gracias, ¿eh? Pero me ha encantado. Música Muchas gracias a vosotros también. Música 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 Música